Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor, la paz y la misericordia que Dios nuestro Padre nos regala por medio de su Hijo Jesucristo, que ha nacido de María, estén con todos ustedes. En este segundo domingo del tiempo de Navidad, les damos gracias por permitirnos llegar a sus casas a través de Canal 4 y nos reunimos con alegría para celebrar la Eucaristía y al comenzarla, reconocemos con humildad nuestros pecados y pedimos perdón. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Orimos. Padre Todopoderoso y Eterno, luz de los que en Ti creen, que la tierra se llene de Tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de Tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo viva y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder El creador de todas las cosas me dio una orden Él me creó, me hizo instalar mi carpa Él me dijo, levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel Él me creó antes de los siglos, desde el principio y por todos los siglos no dejaré de existir Ante Él, ejercí el ministerio en la Morada Santa y así me he establecido en Sion Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta y en Jerusalén se ejerce mi autoridad Yo eché raíces en un pueblo glorioso en la porción del Señor en su herencia Palabra de Dios Te alabamos, Señor La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo Envía su mensaje a la tierra Su palabra corre velozmente La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Revela su palabra a Jacob sus preceptos y mandatos a Israel A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su bondad de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos doy gracias sin cesar por ustedes recordándolos siempre en mis oraciones que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la gloria les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios Al principio estaba junto a Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de Él Él no era la luz sino el testigo de la luz La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció Vino a los suyos y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre sino que fueron engendrados por Dios Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Y nosotros hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de Él al declarar Este es aquel del que yo dije El que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo Nadie ha visto jamás a Dios El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre Palabra del Señor Primero y antes que nada muy feliz Año Nuevo Ayer comenzamos este año que pedimos a Dios que Dios esté cargado de sus bendiciones de sus gestos de ternura y de misericordia para cada uno de nosotros Y escuchamos hoy en este segundo domingo del tiempo de Navidad el mismo Evangelio que escuchábamos el día de la Navidad Y tal vez a alguno le parezca como excesiva esta reiteración Sin embargo los más viejos nos acordamos que en la antigua liturgia este Evangelio se leía en todas las misas Era el llamado segundo Evangelio se leía al final de todas las celebraciones Y es que nuestra madre la Iglesia con esa pedagogía de madre y de maestra sabe que hay cosas que hay que repetirlas una y otra vez aunque a quienes las oímos nos puedan parecer aburridas o conocidas Hay dos verdades fundamentales en el Evangelio de hoy que la Iglesia quiere que se graben a fuego en nuestro corazón y en nuestra mente La primera es que la palabra se ha hecho carne La voluntad de comunión de Dios con nosotros El amor de Dios con nosotros no conoce límites y el que desde el comienzo quiso establecer con nosotros un vínculo amistoso en la plenitud de los tiempos quiere darnos infinitamente más no solamente reconciliarnos del pecado que ya hubiera sido suficiente nos quiere hacer participar de su propia naturaleza divina se hace carne para que nosotros podamos participar de la divinidad Tenemos que recordar una y otra vez a nuestra fe tantas veces tentada de incredulidad a nuestra fe que tantas veces sospecha del amor de Dios creyendo que es difícil que Dios pueda estar pendiente de mí que Dios me ama hasta el punto de enviar a su propio hijo su palabra hecho carne en el seno virginal de María primera verdad que hay que recordar y segunda verdad que hay que recordar este Dios que viene a mi vida este Dios que irrumpe en la historia sin embargo no entra de prepo en mi corazón yo le tengo que abrir la puerta y lamentablemente como nos dice el apóstol San Juan en el prólogo de su evangelio hubo hombres que no lo recibieron vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a los que la recibieron a los que se abrieron al don de la palabra Dios les ha dado el poder de llegar a ser hijos suyos así que hoy somos invitados a recordar que el amor de Dios es un ofrecimiento siempre abierto a cada uno de nosotros que la mano de Dios permanece siempre abierta y extendida a cada uno de nosotros pero que esa mano necesita que mi mano vaya a su encuentro que la mano de Dios y mi mano se encuentren para realizar la obra maravillosa de transformarnos de transformarme en su hijo es un acto de voluntad Dios se rinde ante mi voluntad como se había rendido ante la voluntad de María María podría haber cerrado su corazón pero no lo hizo la llena de gracia se abre totalmente a la palabra la palabra se hace carne en ella la palabra es entregada para la vida del mundo así tenemos que recibir la palabra de Dios nosotros también como María Santísima dispuestos a que la palabra nos transforme en hijos de Dios y dispuestos a que esa palabra salga de nosotros se comunique desde nosotros para la salvación del mundo para que todos puedan llegar a ser hijos de Dios que el Señor nos regale en este año que comienza ser conscientes del extraordinario poder que ha puesto en nuestras manos porque su amor que está totalmente volcado sobre nosotros sin embargo no nos invade espera que yo abra la puerta espera que yo disponga mi corazón y que yo le permita a su amor entrar en nosotros para hacer la maravilla de hacer de nosotros sus propios hijos que seamos capaces de comprender hoy y siempre la maravilla del amor de Dios y la maravilla a la cual somos llamados cada uno de nosotros a ser sus colaboradores para transformarnos en hijos suyos y para seguir dando su hijo al mundo para que el mundo tenga vida y vida abundante la fe es respuesta de cada uno de nosotros a la acción de Dios en nuestra vida y por eso ahora vamos a responderle a Dios confesando juntos creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos a Dios Padre que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo por la Iglesia para que sepa comunicar al que es la palabra el lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo roguemos al Señor por los que tienen en sus manos los medios de comunicación social el cine la radio la prensa la televisión las redes para que sepan ponerlos al servicio del hombre roguemos al Señor por los profesionales de la palabra los profesores dedicados a la enseñanza los escritores para que su palabra irradie luz infunda esperanza y descendido a la vida roguemos al Señor y por nosotros llamados a dar testimonio de la luz de Cristo para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo roguemos al Señor Dios Padre nuestro tú te has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo tu Hijo que es tu palabra que entró en diálogo con nosotros atiende a nuestras súplicas por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren en la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre por los hombres por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Padre santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del Reino Celestial por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios de verdad es justo y necesario y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque gracias al misterio de la palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente lleguemos al amor de lo invisible por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Padre y eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo dañel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hijos de Dios porque hemos recibido la palabra que el Padre nos ha enviado podemos y debemos rezar como Jesús nos enseñó a hacerlo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús estén con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén oremos oremos humildemente te pedimos Dios y Padre nuestro que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros mejores deseos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hemos celebrado la Eucaristía vayamos en paz demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la elegida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios el Mesías el Mesías y bendito el Mesías